La ciencia de la navaja suiza. Originalmente era llamada Schweizer Officer's Messer, es decir, navaja del oficial suizo. Se comenzó a producir hace más de 100 años, cuando se le pidió a una compañía de instrumental quirúrgico que proveyera a los oficiales del ejército con navajas multiuso, que les permitiera abrir enlatados, desarmar el rifle y cortar cuerdas. La compañía se llamaba Victorinos y aún aprovisiona a los soldados suizos y fabrica alrededor de 5.5 millones de navajas anualmente.